Sí ha habido la atención médica de urgencias en algunos centros de salud hospitales, sin embargo no son graves porque con la buena hidratación que ahorita tiene la comunidad ya que está preparada para algún efecto de las temperaturas altas, hacen uso del vidasfero oral o de líquidos. Ya la población tiene esto en conciencia, ya es de cultura el tomar el agua, el tomar los electrolitos, sin embargo pues sí sigue teniendo la consulta, sobre todo se ve reflejado en los casos de enfermedades diarréicas o gastrointestinales en las cuales siguen en aumento ahorita por la temporada en la que se encuentra por las temperaturas altas, es por eso que a través de su medio tan importante hacemos las recomendaciones de que se laven las manos después de ir al baño antes de comer, el lavar las frutas y verduras, el consumir alimentos dentro de nuestro hogar o que estén bien preparados, cocidos o elevados a temperaturas altas para que se destruyan algunas bacterias que por ahí estén y sobre todo pues si se tiene alguna complicación o algún problema pues acudir a atención médica. Sin embargo pues si el golpe de calor continúan las temperaturas altas, siguen las personas atendiéndose en nuestros centros de salud y en las unidades médicas. ¿Has habido ingresos por las temperaturas? Sí, sí se han tenido consultas en los centros de salud, en los hospitales, nosotros lo vemos de acuerdo a los planes A, B y C de hidratación, en los cuales la mayoría ha sido en plan A, que es la hidratación vida oral, suero oral, se mantiene en observación al paciente, al niño y adultos mayores que son generalmente los más susceptibles, pero no ha llegado a hospitalizarse ninguno de ellos, tenemos el registro en ceros de hospitalización, pero sí en consultas de plan A de hidratación. Gracias.